Operación Mata al Enano, la miniserie. Esta miniserie de cinco capítulos está basada en hechos reales, con datos verídicos y testimonios de los propios protagonistas. Te contamos los detalles del triángulo amoroso formado por Álvaro Testa, Zulay Rodríguez y Héctor Rojas, alias El Enano. Es una reconstrucción de los tres años de relación amorosa entre Zulay Rodríguez y El Enano, desarrollada entre 2010 y 2013. Una historia de romances, narcotráfico y traición, que terminó con la muerte del enano, planificada por la diputada y su esposo. No te la puedes perder. Operación Mata al Enano, la miniserie. Pronto, por redes sociales.